¡Muy, muy buenas noches! ¡Bienvenidos a esta su... ¡Fábrica de sueños! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Hoy sábado con ganas de pasarla bien, tenemos un programa espectacular. Un programa divertido, emotivo, alegre, trae todas las emociones a flor de piel. Exacto, pero ¿sabes qué? Mejor no te lo contamos, mejor vamos a ver un cachito, cachito, ¿qué te digo cachito? Después de esta vida extrema, mi vida no va a volver a ser la misma. Acabamos de llegar a Carabahillo, para poder llegar a la casa de Pedrito tenemos que pasar por el cementerio donde está enterrado. Estamos con Pedrito, parte de su carta, de su sueño era... Solo pidió para él una pelota y una camiseta. ¿Cómo puede ser polo? Un ser que me rompe el alma. No puede verme. ¿Cómo es cómo? ¡Oh, Wissi y Yandel! A ver... En fábricas de sueños. Vamos a estar las chicas solteras. ¿Tú eres la verdadera? No, 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 no. Seguridad, seguridad. Escucho gritos ahí. Guarda, guarda, la tigresa creo. Perdón. ¿Qué pasa? Por favor, déjeme entrar que soy Lucía de la Cruz. ¿Qué cosa? Y te voy a decir la verdad. Y por él perder el mío. Yo, yo no uso calzón. Hoy es una noche llena de emociones, regalos y talentos. Quieres una noche llena de emociones, regalos y talentos.